En la localidad Kennedy hay 3.000 personas positivas para COVID-19 y hoy es su quinto día de cuarentena total. Los casos llegan casi al triple de las dos localidades siguientes, Bosa y Suba, que están en alto riesgo y donde se tomarán nuevas y estrictas medidas en las próximas horas. La cifra de contagios en Bogotá llegó a 11.783. Así se ve la curva. El 94% de los casos son atendidos en casa. Contagios por localidades. Kennedy ya tiene 3.000 casos confirmados para COVID-19, 82 fallecidos en un rango de edad entre los 60 y 68 años. Las localidades Bosa y Suba superan los 1.000 casos cada una. Según los expertos, la situación sería mucho más complicada sin medidas como el simulacro vital. Definitivamente las medidas como el aislamiento social y la reducción del contacto entre personas y las medidas de higiene ayudan a reducir la velocidad de los contagios. Llegó a 47.16%. De 670 camas disponibles, 316 están ocupadas entre casos confirmados y probables. Es decir, la ciudad estaría a 19 pacientes de llegar al 50%. De ser superada, después de 24 horas, podría decretarse la alerta naranja y volver al confinamiento general. Recordemos que el incremento de la velocidad de estos contagios es la que termina generando la saturación y por ende el incremento de los índices de letalidad. Bogotá tiene listas las camas para aumentar su capacidad en UCI. Sin embargo, los ventiladores para equipar estos espacios prometidos por el gobierno nacional no llegan. Según el cronograma del Ministerio de Salud entregado al distrito, tal vez en junio lleguen 130, en julio 250 y en agosto otras 45. Entre tanto, se conoció el primer caso positivo en la única localidad que estaba libre de COVID. Suma Paz.